Escuchas, Clave Morse. Para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en Marketplace internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en Marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Un par de titulares antes de presentar a nuestro entrevistado y además un co-conductor invitado que ya lo pueden ver ahí en el canal de YouTube. Les quiero contar que las exportaciones chilenas alcanzaron un nuevo máximo anual en 2024. Sumando 74.154 millones de dólares hasta septiembre. Impulsadas por la minería que creció 10,7%. Otros sectores como fruta fresca y vinos también mostraron incrementos. Mientras que alimentos registraron una leve baja. Los envíos de servicios aumentaron un 22% destacando Cloud Center y diseño de software. Además, el número de empresas exportadoras creció 3,9%, alcanzando 7.596, el mayor nivel registrado para este periodo. América Latina fue el principal destino, seguido por Europa y América del Norte. Eso es lo que viene y servicios. Y al otro lado de la cordillera, la inflación en Argentina vuelve a desacelerarse y alcanza 209% interanual en septiembre. Claro, nosotros no parecen cifras como sacadas de, no sé, de una historia de terror, pero para ello en Argentina hay una desaceleración. En septiembre, la inflación interanual en Argentina se citó en 209%, marcando su quinta desaceleración consecutiva con un aumento mensual del 3,5%, el más bajo desde noviembre de 2021. Este descenso se debe a un ajuste fiscal y monetario y a la caída en la demanda tras la devaluación del peso en diciembre de 2023. Los bienes subieron 3% y los servicios 4,6%, destacando el aumento en vivienda y prendas de vestir. La inflación acumulada en 2023 alcanzó 211,4%, la más alta desde 1899, 1990 aproximadamente. No está fácil la cosa, no está, es que es duro, cuando tú quieres hacer cambios radicales fuertes en la economía, le está pegando fuerte. Así es, la voz de Rodrigo Gómez, líder de esta radio. Daniel, buen día, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, Rodrigo nos va a acompañar en esta entrevista que vamos a hacer ahora. Ahora sí, efectivamente, claro, uno se asusta con esta cifra, dice doscientos y tanto de inflación, pero se está desacelerando. O sea, la reforma, no puede estar o no de acuerdo con mi ley, pero al parecer las reformas económicas están empezando a funcionar. Yo creo que hay que ver hasta cuándo aguanta la gente. Exacto. ¿Han aguantado? ¿Han aguantado? Han aguantado, sí, han aguantado. Me parece que han aguantado y de buena forma porque entienden que el proyecto puede ser sostenible, pero hay que ver hasta cuándo la gente ya tiene valor y tiene la conciencia de que hay que seguir aguantando. Sí, además recordemos que según las mismas cifras que dijimos en Clave Morsa hace un par de semanas atrás, la pobreza y la indigencia son cifras que, no sé, nosotros aquí en Chile nos estábamos acostumbrados a los años 70, por ejemplo, 80. Claro, claro, claro. Una cuestión increíble porque uno ve de repente ya a Buenos Aires, ve los argentinos que están comprando acá, pero esa no es la realidad. No, así es. Tal cual. Oye, Rodrigo, primero. Antes te puedo dar una noticia que me ha llamado mucho la atención, que NAEX concretó una colocación del segundo bono de sostenibilidad. Yo sé que tú en tu programa tienes mucha injerencia a la sostenibilidad. El monto final del bono fue 1,2 millones de UF y la demanda era de 2,7. O sea, fue un éxito total esta segunda salida de bonos de NAEX y, bueno, el CFO Pablo Busqued dijo que en NAEX están desarrollando una estrategia de sostenibilidad clara y coherente que guía en los ámbitos del desempeño de la compañía, incluyendo lo financiero y lo que compromete la responsabilidad ambiental y con las comunidades. Yo me acuerdo que hace unos 3, 4 años atrás era una tremenda noticia cuando las empresas empezaban a emitir estos bonos de sostenibilidad. Creo que incluso en las primeras fue a Guandina, no me acuerdo bien. Y hoy en día vemos cómo de a poco vemos muchas más empresas que están haciendo estos bonos de sostenibilidad y en el fondo de NAEX es una tremenda compañía. Y que haga esto, no solamente tiene que ver con un tema de sostenibilidad para la empresa interna, sino que es una señal al mercado, especialmente. Hacia dónde hay que ir. Hacia dónde hay que ir, sí, exactamente. Esas son las empresas líderes que tienen que ir un poquito marcando las señales hacia dónde hay que ir y cómo hay que ir desarrollando y evolucionando en este tipo de actividades. Oye, vamos a ver si traemos entonces a la gente de NAEX más adelante nuestro bloque de sostenibilidad. Son duros para, no les gusta mucho, pero está bien, ahí va a ir a mover. Vamos a ver si los podemos, ¿ah? Ya. Oye, Rodrigo, y a quienes nos están escuchando y viendo, les quiero contar que tenemos a unos invitados que tienen que ver con el deporte, con un deporte del cual yo no conozco mucho, declaro mi ignorancia, pero Rodrigo conoce bastante, por eso que lo invitamos aquí en Clavemorza a que nos acompañara esta entrevista con don Edgardo Bello, quien es gerente general de la Federación de Golf. Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un placer saludarte y disfrutar en esta conversación al aire porque hemos estado un par de veces conversando, pero en privado, así que es bueno que la Federación de Golf pueda contar todo lo bueno, las distintas cosas que hacen, porque son muchas aristas las que tiene la Federación de Golf. Sí, realmente, Rodrigo, hay mucho que contar, espero que nos dé el tiempo. La verdad que, bueno, la Federación de Golf, con su directorio y con todo su equipo de trabajo, y desde luego con sus partners que son los clubes, ¿no? Desde antes de la pandemia viene haciendo un trabajo muy importante, ¿no? de institucionalización del golf y también de crecimiento, que lógicamente con la pandemia se vio pausado, ¿no? Durante el año, pero reflotó y resucitó con mejor crecimiento. Edgardo, para hacernos un poco, antes que nada, entrar en la conversación una idea, me gustaría preguntarte la Federación a cuántos clubes reúne, de cuántas partes del país, cuánto es la cantidad de gente que juega también este deporte para sacar una fotografía actual. Sí, miren, la Federación nuclea a unos 50 clubes federados. En Chile hay alrededor de 62 clubes, 64 clubes en total, 50 de ellos son federados, ¿no? Y estos clubes se reparten en 15 regiones. Hay una cantidad importante en lo que es la región metropolitana, en la quinta región, y después en el resto del país, de norte a sur. Aproximadamente estamos hablando de un universo de 20.000 jugadores, así de muy a grosso modo. Y lo que es interesante de esto es que hay un incremento de jugadores en los últimos años, muy notable, a una tasa anual promedio de alrededor de 790, casi 800. Es un número que asombra, pero que no deja de mantenerse. Para este año estimamos que alrededor de unos 850 jugadores se van a federar. Y esto nos marca que estamos teniendo como un 25% de crecimiento por año en los últimos tres años. Para nosotros es una noticia, digamos, espléndida, ¿no? Porque genera demanda, genera interés por la disciplina. Bueno, se activan un montón de acciones y derivadas de esta situación. Y algo importante es que en los últimos años, en el orden del 40% de estos jugadores que se van incorporando son jugadores que llegan al golf sin tener club, ¿no? Es como que hacen el primer paso del acercamiento al deporte a través de diferentes propuestas de aprendizaje. Una de ellas es la Federación China de Golf, con un programa que hace para gente que no juega. Y empiezan a jugar vinculándose con un universo de clubes que hay que permiten en ciertos días, en ciertos horarios, tanto en región maritalitana como en regiones, que personas que no son socias puedan jugar pagando un derecho de salida o también tomar clases o incorporarse en su escuela de golf, dándole la posibilidad después de incorporarse como socios si es que lo quieren, ¿no? Sí, yo creo que, perdón que te interrumpo, porque me parece a mí que ese plan, que esa estrategia de masificar el golf, invitando a que tengo en clase los distintos clubes, me parece que ha sido exitosa, a mí me toca verlo bastante todos los fines de semana en el club que yo pertenezco. Pero también hay un hito que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos se logró una concurrencia histórica, histórica de mucha gente que nunca había visto el golf, que nunca había tenido la suerte de caminar por una cancha de golf, que nunca había tenido la suerte de ver a los jugadores. Y yo creo que ese hito lo ha canalizado muy bien la Federación, porque sin lugar a dudas es el evento donde más gente fue a ver el golf, en la historia del golf chileno. Así es, Rodrigo, mira, tuvimos como un preview, ¿no? Un antesala, no sé si tú te recuerdas, en el 2018, cuando Joaquín Niemann ganó el LAC en el Prince of Wales. Sí, claro, sí también. También dijimos, esto es fabuloso, y nos quedamos cortos, porque en los Juegos Panamericanos, en la misma cancha, nos dimos cuenta de que todavía había mucha más gente por recibir. Y, lógicamente, eso desperta interés. La gente pregunta, averigua cómo poder acercarse, cómo poder conocer la disciplina. Y hoy, felizmente, hay más opciones para que esto se pueda materializar y, lógicamente, proporcionar un camino de acercamiento y después de fidelidad a largo plazo con este deporte tan lindo que es el golf. Y, en ese sentido, Eduardo, para cerrar un poquito esta parte, pero que siempre es súper importante, porque el golf es una disciplina que, como todas las disciplinas deportivas, puede tener dificultades, no dificultades, pero sí tiene una normativa, que es la etiqueta, que es la reglamentación. Juan, ¿cómo se trabaja para que esta gente que se va incorporando rápidamente se pueda subir al carro del golf como en su cien por ciento y no solamente aprender a pegarle a la pelota? Bueno, mira, hoy en día, la verdad que el secreto está en salir a la cancha rápido. Eso está muy facilitado. Antes, a las personas se les hacía pegar demasiadas pelotas hasta poder jugar en la cancha. Por lo menos nosotros, como federación, en el programa que tenemos, que son cuatro clases en un mes, que es muy importante. Los cinco pesos, los cinco pesos, los cinco pesos, los cinco pesos, los cinco dólares. Eduardo, estamos teniendo un pequeño problema de audio. ¿Eguardo, no escucha? Sí, sí, perfecto. Ahí se arregló. Si quieres, repite lo último que dijiste porque no se escucha. Lo que les decía es que nosotros como federación, para hacerle fácil la inserción a las personas en el golf, estamos promocionando un programa, son cuatro clases de golf en el mes a 25 mil pesos, que se da en siete clubes. Hay cinco clubes en la región metropolitana, dos en regiones. Uno está en la quinta región, el otro está en San Francisco de Mostazal. Y en ese programa, bueno, las personas empiezan de cero, no sabiendo nada, y la última clase es en cancha. Y inmediatamente, bueno, los diferentes actores que mueven este programa, les explican cómo hacer para seguir tomando clases, poder adquirir equipamiento de golf a buen precio. Les hacemos también una bonificación en compras inmediatas en nuestra tienda Partner, que es Rebels Golf. Y la verdad que es una manera bastante expedita de acercar a la gente. Después depende de cada club, ¿no? Y la preferencia de las personas de dónde seguir, de tener más facilidades o más rapidez en la inserción de la persona dentro del juego formal, ¿no? Y con lo que comentaban de las reglas y las etiquetas, sí, eso es un aspecto muy positivo que tiene el golf, porque hace que las personas se autorregulen, que sean honestas, que sean muy conscientes de todo lo que hacen jugando, ¿no? Porque es ellos con la pelota y su score, independientemente de que no deje de ser súper social, porque siempre van jugando con más gente, ¿no? Ahora, te quería preguntar un poco, algo un poquito más contingente, ¿no es cierto? Me imagino que, según lo que estuve viendo, ahora ya empieza a mejorar el clima y empieza la temporada más fuerte, empiezan más fuertes los campeonatos, la gente a jugar, entiendo que en unos días más está el Patagonia Classic, por ejemplo, en Punta Arena, y empieza a reactivarse todo. ¿Cómo empieza a reactivarse en este periodo ya de primavera todo lo que son los campeonatos, los juegos, y en general la gente a ir a jugar, a lo que son los campos y las canchas de golf? Bueno, mira, sí, el clima ayuda un montón a que se quiera jugar más golf, ¿no? Desde lo que es la agenda y el calendario, como bien dices tú, se vienen ahora los campeonatos, se viene la época fuerte del cierre del año, desde lo que nos competa nosotros como federación, tenemos por delante Interclubes de Chile, campeonato emblemático del año que nuclea a los principales clubes que quieren llevarse las copas tradicionales, esto se va a jugar desde fines de octubre y desde noviembre en la plaza de Chicureo, después también tenemos para ver la Copa de los Andes, que se va a jugar en Argentina hacia finales de noviembre, donde Chile participa siempre con chances, y volviendo a lo que es local, hacemos como federación el abierto de Chile, que se hace desde el 12 al 15 de diciembre en el Club de Polo, y insertos, digamos, en este calendario de la federación también están todos los abiertos de los clubes, que son para aficionados, profesionales, hasta, te diría, la última semana de diciembre, por ejemplo, como puede ser el abierto del club, el Sport Francés, el abierto de los Leones, el del Prince of Wales, y también después tenemos una pausa muy, muy corta porque empieza la temporada fuerte de Borano, donde empezamos con el abierto de Cachagua, Marbella, Roca de Santo Domingo, Vista de Santo Domingo, es decir, es un tren non-stop, hasta, les diría, mediados de abril, y sí quiero también comentar que en enero se hace en Chile otra edición del abierto sudamericano amateur, que es un campeonato sancionado por Diernei, la Federación Sudamericana de Golf, donde juegan los mejores de Chile, y al mismo tiempo también mejores jugadores de todo el mundo, nivel amateur, pero que es muy, muy bueno, y bueno, en toda esta mapa de campeonatos queremos invitar a toda la gente, ¿no?, que se acerque, que mire el calendario de la Federación Chileana de Golf, en chilegolf.cl, la verdad que los clubes hacen su mejor puesta en escena para que venga público, pase un lindo día, que pueda ver un golf, tenga una buena experiencia, que es justamente un poco lo que despertó a los Juegos Panamericanos, ¿no?, como estamos comentando, que venir a ver golf puede ser algo grato, puede ser un panorama, y eso es lo que queremos fomentar también. Hablamos de masificación, hablamos de competencia, y hay una lista que me parece que la Federación de Golf también lo hace muy, pero muy bien, que es el desarrollo de los niños, de los jóvenes, que es el Golf Action. ¿Cómo está esa institución que nació hace muchos años, pero que me parece a mí que ha sido la que ha sostenido el que tengamos Joaquín Esniman, Mito Pereira, Paja Echeverría, muchos golfistas, varones y mujeres que han llegado a competir ahora del Solar, que han llegado a competir en las grandes ligas? Bueno, Golf Action es un hito en el Golf de Chile, gracias a Golf Action tenemos los jugadores que estás comentando y más. Sí, nombré, nombré cuatro, siempre se quedan, siempre se queda corto, pero prinduadamente. Podemos estar toda la mañana. Claro. La realidad es que de Golf Action nacen los representantes del Golf Nacional, esa es la realidad, ¿no? Y Golf Action, bueno, se ha seguido consolidando, este año está ya consolidado como circuito que aparte es de menores, sí, por supuesto, pero tiene dos o tres competencias para el ranking mundial amateur, entre una de ellas es el Joaquín Niemann Invitational, que también se juega ahora en estos días. y lo bueno es que a raíz de esto de Golf Action y todas las cosas que han pasado en el Golf Nacional han surgido circuitos nuevos de menores como el Junior Golf que también es una opción para los niños y también se han consolidado mucho el circuito que hace la Federación Chinena de Golf que es el Golf Uvenil que es un circuito previo a Golf Action. Es como el lugar donde... Edgardo, perdón que te interrumpo un segundito, yo sé que es súper interesante pero también es importante destacar que todos esos jugadores que nombramos a excepción de la Pachillería son todos de fuera de Santiago. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Hay muchos de fuera de Santiago. No sabía. Sí, pues. Estos de Viña, uno del Paico, el otro de Talagán. O sea, todos son que finalmente llegan a los clubes de Santiago pero ellos parten jugando y no son de Santiago entonces yo creo que eso también habla un poquito de la descentralización del golf. Sí, bueno. Nosotros como Federación estamos trabajando de descentralizar el golf y justamente ahora vuelvo a traer el tema del golf juvenil y del golf action porque también el golf action se ha expandido a regiones está visitando regiones más que antes justamente este fin de semana se hace en golf action válido para el ranking mundial en la Serena y bueno nosotros como Federación del golf juvenil estuvimos la semana pasada en Concepción en el Club de la Posada y hacemos campeonatos también en el norte que el norte el norte es un un foco también de crecimiento hay siete o ocho canchas varias de ellas en el desierto y ahí también tenemos fichas puestas para para impulsar y como dices tú bien descentralizar Oye te quería llevar a otro ámbito ¿no es cierto? independientemente del deporte en sí que alguna vez te lo pregunté en otra vida en otro medio ¿no es cierto? No me acuerdo todo el tema de la sostenibilidad en este deporte ¿por qué? porque hoy en día en general la sociedad ¿no es cierto? y todo lo que son las comunidades y en real incluso la legislación están exigiendo ciertas normativas o ciertas tendencias que tienen que ver con el tema de menor uso de agua ¿no es cierto? etcétera etcétera y las canchas de golf claramente como son ¿no es cierto? requieren mucho de esto entonces un paréntesis me acuerdo que hace muchos años atrás haber hecho un reportaje en una cancha de golf en La Serena no sé si existe todavía donde la cancha de golf está entre la arena y habían y habían hecho además una tecnología que habían traído de Europa para poder hacer crecer vegetación en esa arena todo un tema increíble ¿me entiendes o no? eso fue yo te digo hace 15 años atrás el cambio climático ha avanzado bastante de esa época pero ¿cómo de alguna forma este deporte y quienes son sus protagonistas enfrentan este desafío de la sostenibilidad especialmente con el tema agua? bueno miren hay dos hechos concretos que son buenas prácticas que se vienen haciendo en yo creo la mayoría de los clubes uno es el tema de la optimización de recursos del agua no solamente a través de nuevas tecnologías de riego de riego más inteligente mejor distribuido sino también por el hecho de reducción de superficie de áreas verdes que si bien lógicamente a nadie le gusta perder pasto ha sido una necesidad y una obligación ¿no? una responsabilidad y varios clubes han reducido una importante cantidad de hectáreas ¿no? en cuanto a áreas verdes un ejemplo de ellos por ejemplo es la risa de chicureo que tiene dos canchas de golf y que ha significado para ellos una necesidad de hacer la reducción de espacio verde ¿no? y con lo cual han ahorrado muchísima agua la otra buena práctica que se hace también es que por ejemplo cuando se corta pasto ese pasto se junta y se entrega a comunidades que necesitan pastura ¿no? para los animales eso es algo que no se conoce mucho pero que existe también y en algún minuto estuvimos vinculados o comentando o evaluando la posibilidad de hacer un proyecto ¿no? muy ambicioso con empresas proveedoras de agua potable porque bueno para que se sepa muchos clubes casi todos usan aguas tratadas ¿no? para hacer sus riegos no es agua potable directamente y a veces cuando hay aguas o cuando hay cuautas de agua potable se había evaluado con las empresas que tratan agua bueno de cambiar el agua potable que reciben los clubes algunos clubes ¿no? y a cambio recibir aguas aguas tratadas ¿no? de tal manera que la empresa de agua potable tenga más suministro y los clubes por otro lado puedan seguir regando con agua tratada con un intercambio de recursos con las empresas pero lógicamente eso requiere una infraestructura hidráulica como es hidráulica muy muy importante que bueno que todavía no es viable digamos materializar pero que la idea está Edgardo muchas gracias y felicitaciones felicitaciones por lo que hace la federación de golf me parece que es una federación bastante ejemplar que tiene una estructura ordenada y que goza de una buena salud deportiva y financiera son pocas las federaciones en Chile que puedan decir eso así que yo solo felicitar la gestión que hace la gerencia los que están en el día a día en la federación bueno muchas gracias la verdad que somos un equipo de pocas personas somos 9 o 10 personas y muy comprometidas muy apasionadas por lo que hacemos y siempre en pos de lograr que el golf se difunda más se juegue más y es una actividad que solo trae beneficios tanto para los que lo juegan como para los que también viven de de esta actividad hay toda una economía de escala la que se genera en torno al golf que quizá bueno no se ve no está tan expuesta pero que que mueve que mueve este a muchas personas Edgardo Bello gerente general de la federación del golf muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y que tenga un excelente fin de semana imagino que va a jugar golf este fin de semana ¿no? Justamente justamente me di el permiso pero en casa en casa de herrero cuchillo de palo ah ya bueno un abrazo abrazo grande Edgardo muchas gracias a ustedes que estén muy bien y Rodrigo y así terminamos gracias por la invitación no gracias cuando necesite feliz de participar contigo por supuesto y en otros deportes también porque yo solamente sé un poco de tenis no más no y los cerros los cerros lo tuyo ah los cerros lo mío ah los cerros son los tuyos también las cumbre así oye gracias por haber acompañado Rodrigo y les cuento que ya viene Aldea Global con Frank Huerta y Rodrigo Hurtado los invito a revivir este capítulo y todos los capítulos de Clave Morse en Spotify en YouTube seguir nuestras redes sociales y escucharnos de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana a través de la noventa y dos punto nueve FM un abrazo y buen fin de semana a todos nos vemos el lunes chau comunidadfeliz.cl plataforma para administradores de condominios corredora de seguros control de acceso para tu edificio y más presentó Clave Morse la noventa y dos la noventa y dos la noventa y dos la noventa y dos Gracias por ver el video